Alan viene con Checkpoint, que es uno de nuestros patrocinadores oro para RoutedCon este año. Empezamos una relación con ellos el año pasado, que es excelente. La última charla fue muy interesante, sobre cómo explotar aplicaciones móviles en Android y otros dispositivos. Creo que él va a hablar de Hummingbird, una cosa muy interesante. Así que, bueno, tú lo enfocas, según lo veas. Bueno, mientras resuelven los problemas técnicos, hola a todos. Mi nombre es Adam Mancher, soy de Checkpoint. Soy investigador en seguridad móvil y quiero hablaros ahora de esa campaña de malware que llamamos Hummingbird. Malware para móviles, obviamente. Vamos a esperar a que resuelvan este problemita. Muy bien. Como dije, voy a hablar de esa campaña llamada Hummingbird, en malware para móviles. Pero antes de contaros cómo funciona, os tengo que hablar del mundo al que se dirige. ¿De qué mundo hablamos? Hablo del mundo de la publicidad. Y estoy hablando del negocio de la publicidad en móviles. Lo primero que deberíais saber es que este medio de negocio es enorme. ¿De acuerdo? Según las últimas estimaciones, solamente en 2016 hablamos de 100.000 millones de dólares en publicidad para dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Lo segundo. En 2014, aproximadamente un 50% de toda la publicidad estaba integrada en aplicaciones móviles. En 2016 hablamos de un 67%. No hablamos solamente de que el mundo vaya en esa dirección, en la dirección de la publicidad en los móviles. Lo último que deberíais saber es que estamos bajo ataque. Según Forensic, que es una empresa que se dedica al fraude en la publicidad, hasta un 33% o un poco más de todo el tráfico de publicidad en móviles es fraudulento. Eso es mucho. Os dejo que calculéis. No están solos, ¿eh? Hay otras empresas que hablan de cifras muy parecidas. ¿Cómo funcionan los anuncios en dispositivos móviles? Tenemos a muchos jugadores jugando en este partido. Tenemos a una empresa de publicidad, una editorial, y tenemos a alguien que puede ser un anunciante. Hay un espacio que está disponible y obviamente quieren usarlo para ganar dinero. Son la parte que ofrece. Por otro lado, está el anunciante. Puede ser una marca como Coca-Cola o una agencia que la represente y quieren vender un producto. Para poder vender el producto, tendrán que anunciarlo. Ellos pagan por eso. Y un buen sitio para anunciarse es en páginas web para aplicaciones móviles. En la era de Internet, podríamos pensar que es muy fácil ponerse en contacto con los anunciantes. Poner en contacto los anunciantes con los anunciadores. Pero en el mundo real las cosas no funcionan así. Hay tanto dinero, tanto dinero en la publicidad, como ya sabéis, que todos quieren formar parte. Todos quieren jugar. Otra razón por la que no conectan directamente los anunciantes y los anunciadores es porque hay una optimización en este negocio. La cantidad de dinero es tan grande que la optimización es esencial. ¿Cómo ocurre todo el proceso? Los anunciantes, por tanto, no se ponen en contacto con quienes tienen los espacios disponibles directamente, porque hay millones de aplicaciones y miles de millones de páginas web. Contactar directamente no sería bueno. Utilizan algo que se llama DSP. DSP, esa es la parte principal. Son los que demandan, los que quieren el tráfico son los anunciantes. El DSP es una plataforma para que ellos compren tráfico, ¿de acuerdo? Las editoriales o los que proveen de espacio, no quieren trabajar tampoco directamente. Razones. Obviamente, si no consiguen vender todos los días, porque están en el negocio por el dinero, obviamente van a perder. Y por otro lado, los grupos editoriales pueden tener un tráfico específico. ¿Qué queremos decir con ese tráfico específico? Digamos que hay una página web sobre coches, ¿de acuerdo? Podemos entender que casi todos los usuarios que entren serán aficionados a los coches. La probabilidad de que compren algo relacionado con coches es mucho más alta. Así que la empresa que vende coches se quiere anunciar y mostrar publicidad para esos usuarios. Si el DSP no tiene una empresa que venda coches, no va a comprar este tráfico para usuarios de coches al mismo precio. Es decir, que habrá que tener más de un DSP. Habrá que tener un SSP, que es una plataforma de DSPs. Entonces, intenta vender el tráfico a quien quiera anunciarse. Esto cada vez se hace más complicado. No quiero hablar todo el tiempo de esto, durante toda la hora que me queda. Digamos que hay un montón de gente. Hay lo que se llaman exchanges de anuncios y redes de anuncios. Todos consiguen dinero, ¿cómo? Pues a través de una compra de tráfico barato y una venta de tráfico más caro. Y eso es terreno abonado para el fraude. ¿Por qué? Pues si quieren comprar algo barato y venderlo caro, pueden y compran, de hecho, tráfico fraudulento. Tráfico que no es real, lo venden a un valor superior y eso lo hacen siempre y cuando puedan mantener un equilibrio muy delicado entre los ingresos que consiguen de eso y su buen nombre y la posibilidad de seguir haciendo negocio con más empresas. Porque si todo el tráfico fuese fraudulento, tendrían una mala reputación y nadie trabajaría con ellos. Si pueden mantener este delicado equilibrio, es bueno para ellos. Es importante decir que todas las empresas que están aquí no están conectadas con el fraude de ninguna manera, en absoluto. Son solamente ejemplos porque son empresas grandes y conocidas en sus ámbitos. Así que, ¿de qué va todo este tráfico del que estoy hablando? ¿Qué eventos, por qué eventos cobran esas editoriales? Bueno, el evento más sencillo es el de la impresión. Una impresión es cuando un usuario ve el anuncio. Puede ser un banner, puede ser vídeo. Eso es bastante barato. Un poco más caro, el click. Cuando el usuario hace click, ese es otro evento. Y el último evento del que voy a hablar, y el más caro, se llama conversión. Una conversión significa que el usuario hace lo que queremos que haga. En el mundo de las páginas web, eso consiste en registrarse, rellenar un formulario, por ejemplo, una plataforma de citas. No solamente van a poner un vídeo, también querrán que el usuario se registre. Si el usuario hace click y se registra, esto es una conversión. En el mundo de las aplicaciones móviles, hablamos de instalar y activar aplicaciones que tienen publicidad incluida. ¿Quién crea este tráfico fraudulento? Ese 33% del que hablaba antes. ¿De dónde viene? Bueno, una de las fuentes es el de los desarrolladores de malware. Son tecnológicos, son sofisticados, conocen el mundo de la publicidad suficientemente bien para explotarle. Por supuesto, ganan dinero con ello y ganan dinero fácil. Crean amenazas que nosotros llamamos Adware, tipo Ruff. Este es un tipo interesante de amenaza. No se suele oír hablar de ello demasiado. No es solamente una amenaza en dispositivos móviles. Si cualquiera de vosotros dejaseis una instalación abierta, sin cerrar, sin terminar, y vieseis al final que hay una barra de herramientas instalada en el navegador, sin que vosotros quisierais, pues esto es lo mismo. Solo en el último año hemos visto tres campañas de malware grandes. Ghost Push, que evolucionó para conversarse en Hooligan, y Hummingbird, que es la campaña en la que me voy a centrar hoy. La motivación que tiene esta gente, obviamente, es el dinero, y ese dinero lo ganan a través de fraude en la publicidad. Vamos a echar un vistazo a titulares sobre Hummingbird, sobre el daño que ha hecho. Me podéis creer porque esto fue gordo. Vamos a ver cómo funcionó y qué ha hecho. Nos encontramos por primera vez con Hummingbird en febrero de 2016. Se instaló en el dispositivo de nuestros clientes, una empresa importante, el sector financiero. En aquella época no sabíamos la extensión, el alcance del ataque, sabíamos que había algo grande detrás. Pero ya habíamos visto que había utilizado distintas técnicas para poder conseguir dinero a través de anuncios fraudulentos. Uno, instalar aplicaciones. También con exploits, para rutear los dispositivos. De eso hablaremos en un momento. Este es un dispositivo, una muestra, una infección. ¿Cómo pasó de ser esto a millones de dispositivos infectados? ¿Cómo saltó así? Bueno, esta historia empieza con una herramienta de Analytics, algo parecido a Google Analytics. Todos habéis oído hablar. Cualquier desarrollador de aplicaciones, y parece que cualquier desarrollador de malware, necesita este tipo de motores para hacer un tracking de sus campañas. Humeng es un negocio de Analytics totalmente legítimo, con base en China, donde permiten personalizar eventos que quieren trackear en dispositivos. Para Hummingbird fue muy útil porque sabían cuántos dispositivos podían haber ruteado, cuántos habían comprometido. Eso era muy importante para ellos. En la primera muestra que encontramos, vimos referencias a Humeng, a esta plataforma de Analytics. Y a través de búsquedos en Google, accedimos a su repositorio de desarrollo de malware. Y dentro de ese repositorio, vimos credenciales para Humeng. Os voy a enseñar lo que encontramos dentro. Este es el número de usuarios cada día. Bueno, no son usuarios, son víctimas, más que nada. Aquí veis que las cifras son enormes. Cientos de miles de usuarios, usuarios únicos por día. Si miramos el número total de usuarios agregado, hablamos de decenas de millones. Pero no es todo, hay más. También podemos ver la lista de todas las aplicaciones que se registraron en este panel de control. Más de 100 aplicaciones distintas, casi todas infectadas con el malware Hummingbird. No sé si podéis leer el nombre de las aplicaciones. Son un poco raros los nombres. Yo no descargaría nada de esto. Se llama, no sé, SSP Hammer Offer. Yo no descargaría algo así. ¿Por qué ese nombre? Bueno, SSP es la parte de plataforma de suministro de servicios. Son las empresas que cometen fraude. Hammer Offers, Cheetah, Enmore. Hay un montón de SSPs que cometen fraude. Esos son los nombres de las aplicaciones. No sé si es un buen nombre para las aplicaciones, porque cometer fraude era el único objetivo de todas ellas. Podéis entender que esto no ha sido algo desarrollado por un hacker de 20 años en su sótano. ¿Vale? Esto es gordo. ¿Quién lo hizo? A través del repositorio y de la cuenta Humming, llegamos a una empresa que se llama Jingmob, que es un negocio, es una empresa dedicada a la publicidad en China. Si os suena, es porque habréis oído hablar de ellos como los desarrolladores que hicieron G-Spector. Una de las primeras malwares para IOS, G-Spector, utilizó distintas técnicas para realizar publicidad fraudulenta. Es importante decir que esta empresa no es la empresa del malware, ¿de acuerdo? Tienen una actividad de negocio perfectamente legítima. Y encontraron una forma de ganar más dinero, crear una marca adicional, etcétera. ¿Cuánto dinero ganaron? Hablamos de millones de impresiones por día, millones de clics por día. Y decenas de miles de instalaciones por día. Todo eso son instalaciones hechas por ellos, no por parte del usuario. El usuario no sabe nada y no da su consentimiento. El dinero que ganaban al mes, yo no creo que haya demasiadas startups que pusieran muchos reparos a ganar 300.000 al mes. 300.000 dólares. No está nada mal como actividad de negocio si uno quiere cometer un crimen. Aquí vemos la distribución de las infecciones en todo el planeta. La mayoría de los aparatos y de los dispositivos infectados en Asia, como sabéis, hay unos notos en Google Play en China, con lo que el malware ataca con mucha frecuencia. Además de que están más cerca de la casa de los desarrolladores, de las bases de los desarrolladores, ahí están más fuertes. También tienen una cantidad importante de dispositivos infectados en América, especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿por qué es esto una amenaza para una empresa? Ellos cometen fraude sobre los anunciantes. Vale, Coca-Cola ha perdido dinero, a mí me da igual. Yo no tengo dinero puesto en Coca-Cola. Así que, ¿por qué nos debe importar? Bueno, lo primero es que Hummingbird rutea vuestro dispositivo Android. Los dispositivos Android se supone que no pueden ser ruteados. No vienen ruteados de fábrica. Cuando los ruteas, son más vulnerables. Si rutea el dispositivo, deberías preocuparos. Y lo segundo que tenéis que recordar, es que hay una razón por la que esta campaña se ha lanzado. Ganar dinero. Y hay muchas formas distintas de ganar dinero con malware para móviles. Sabéis lo que es el ransomware, sabéis lo que son los botnets, hay tantos dispositivos que se puede ganar muchísimo dinero. Esa es una forma que conocemos. El mundo está evolucionando. Y si habéis oído hablar de lo que dice Kaspersky en su blog recientemente, hay un nuevo malware que tiene la capacidad de acceder al panel de administrador de los routers de Wi-Fi o los routers MIFI para cambiar las direcciones DNS por defecto. Haciendo eso, ya hablamos de millones de dispositivos que están en itinerancia, si cambiamos la dirección DNS de todos los routers a los que se conectan, un 10% de esos routers, ¿cuánto tráfico podríamos redirigir hacia los criminales? Es una locura. Hablamos de daños muy sustanciales a empresas y también a gente de la calle. Vuestro propio dispositivo, vuestra propia red en casa. Aquí tenemos un problema entre manos. Y ahora que sabéis de qué va esto del Hummingbird, vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, cualquier campaña de malware tiene que atravesar una serie de etapas antes de poder llegar al punto en el que se hace dinero. La primera etapa, infectar el dispositivo. La segunda, tener privilegios aumentados. Y la última etapa consiste en realizar la propia actividad maliciosa, cometer el delito. El proceso de infección de Hummingbird, podemos ver que la aplicación viene de distintos lugares de contenido para adultos. Esto es bastante habitual en distribución de malware. Y yo creo que es porque el usuario está vulnerable, es vulnerable en ese momento, y eso da la oportunidad de infectar su dispositivo. Escalado de privilegios. Bueno, pues contiene un rootkit por un lado. Una serie de exploits, open source, exploits que se conocen y que luego se cerraron en versiones posteriores de Android, pero la mayoría de los dispositivos siguen estando vulnerables en ese momento, cuando se aplicó el parche. Veíamos cientos de dispositivos ruteados todos los días. Rutear un dispositivo puede ser sospechoso y puede crear problemas. ¿Por qué Hummingbird quería rutear el dispositivo simplemente para mostrar una aplicación o instalar algo? Bueno, la primera por persistencia. Después de infectar un dispositivo, lo que no quieren es que se desinstale la aplicación, porque cada minuto, cada segundo, están ganando dinero que se desinstale no puede ser una opción. La persistencia. Con los usuarios normales puede ser bastante sencillo. Lo que hicieron aquí, en Hummingbird, y es bastante popular, es intentar engañar a los usuarios más básicos. ¿Cómo? Pues utilizando nombres de paquetes en Android que sonaban a aplicaciones del sistema. Por ejemplo, .com, punto, lo que sea. Digamos que soy un usuario básico. Digamos que tengo un malware, pasan cosas más raras en mi dispositivo. Estoy intentando buscar aplicaciones raras. Incluso aunque yo sospeche que esa aplicación es rara, probablemente no la desinstale. Porque si pones sounds en el nombre, pues me voy a quedar sin sonido. Pero esto no es suficiente. Pero los usuarios tecnológicos más avanzados verían que eso no tiene sentido. Eso no estaba antes en el dispositivo. Con lo cual, lo desinstalarán. Y eso no es bueno para quienes están haciendo normalware. Consiguiendo permisos de root, lo que pueden hacer es instalar la aplicación en la partición del sistema. ¿Qué hace eso? Bueno, Android, el sistema de archivos está dividido en particiones. La mayoría de las aplicaciones se instalan en la partición de datos. Se pueden desinstalar a través de la interfaz de usuario. Las aplicaciones que se instalan en la partición del sistema no se pueden desinstalar a través de la interfaz de usuario. Si queremos borrarlas, tendríamos que hacer algo así como el reseteo de fábrica. Pero un reseteo de fábrica no ayuda tampoco. Porque solo borra la partición de datos y no la partición del sistema. Tenemos que flashear la ROM o utilizar los permisos de root para borrar. Esto es muy bueno para ellos. Y otra buena razón para rootear un dispositivo es tener más capacidad. ¿De acuerdo? Poder instalar más aplicaciones. Para que una instalación aplique otra, tiene que mostrar un mensaje de advertencia al usuario. Y por supuesto, eso no quieren hacerlo. Utilizan permisos de root para hacerlo en silencio. Y además, para poder hacer inyección de código. En Google Play hicieron algo bastante interesante. Si echamos un vistazo a la distribución de dispositivos Android por versión, vemos que casi todos están en 4.4 o por debajo. Estas son las versiones en las que había exploits que funcionaban. Y esto no es demasiado distinto de la distribución de usuarios habitual. Porque incluso hoy, un año después de ver este malware por primera vez, aproximadamente un tercio, un 33% de todos los dispositivos Android del mundo están por debajo de 4.4. Estos exploits siguen estando ahí en muchos dispositivos, por tanto. ¿Cómo realizaron el fraude? ¿Cómo cometieron el delito? Bueno, para eso tenemos que entender un poco más sobre cómo funciona la publicidad y sobre cómo se hace un tracking de la instalación en el mundo de los móviles. Digamos que este es el flujo habitual de las cosas en una selección normal. El usuario hace clic en un anuncio. Se le redirige a la red de publicidad y también al proveedor de atribuciones que guarda una ID única de ese evento de clic y que la utiliza para confirmar que se ha instalado un producto. Después de eso se redirige al usuario a Google Play. Pero ese redireccionamiento incluye lo que se llama el ID de referencia. Normalmente es la ID del clic. Es decir, Google Play sabe que por el clic número tal y cual este usuario ha visto una aplicación en la tienda de aplicaciones. Si el usuario decide avanzar e instalar y activar la aplicación, la aplicación contiene un SDK que recibe este ID de referencia que es la típica comunicación que se produce, captura ese de esos datos y le dice al proveedor de atribuciones si me ha instalado por este clic. Con lo cual tiene que pagarse dinero porque hay un clic y por ese clic se ha producido una instalación de aplicación. Así es como debería funcionar en el mundo legítimo. Ahora, ¿qué pasa si estamos en el SSP de por medio? Aquí estamos en la parte donde se realiza el fraude. Este módulo muestra al usuario publicidad en toda la pantalla y no relativa a la aplicación. Hablamos de simplemente uno está navegando por internet y aparece publicidad. aparece un anuncio que ocupa toda la pantalla. Esto es molesto, obviamente. Queremos cerrarlo con lo cual intentamos darle al botón de cerrar. Pero Hummingbat no te deja que hagas eso. Lo que hace es poner otro botón por encima del botón de cerrar. De forma que cuando hacemos clic en ese botón la aplicación que está relacionada se descarga del servidor de malware, se instala y se activa. ¿Cómo se hace todo eso? Como veis utiliza al superusuario los privilegios de superusuario hace una llamada al Package Manager para hacer una instalación de la aplicación como cualquier otra y también para activarla. ¿Por qué es importante activar esto en el dispositivo? Bueno, como recordáis de antes la aplicación tiene que decirle a la Attribution Provider que ha sido instalada para que se active y para eso tiene que estar activa. El flujo fraudulento ¿cómo funciona? Bueno, aquí quitamos de en medio Google Play podemos descargar de C y C. Se descarga y se instala pero hay un problema ¿vale? Y es que necesita tener un ID de referencia para saber quién lo ha instalado. No pasa nada. Hummingbat envía esa información. No está mal. pero también se utiliza otra técnica que es mejor que consiste en inyectar código a la aplicación de Google Play. Esto por supuesto requiere esa root porque utilizan el ptrace que es un syscall una llamada de sistema creada para que una aplicación pueda hacer un debug de otra aplicación. Utilizan ptrace para inyectar código en la aplicación de Google Play. Esto no es algo que hayan desarrollado de ellos. Utilizan una librería desarrollada en China muy bien documentada si uno sabe chino. Aquí explico lo que ocurre. Tenemos una aplicación que inyecta y una aplicación objetivo. La aplicación que inyecta puede insertar lo que quiera. Código nativo Android lo que quiera hacia la aplicación objetivo. Este es el aspecto que tiene el código inyectado. Podéis ver que carga un archivo de texto que es un ejecutable de Android. lo carga lo carga en la memoria y luego hace una llamada a una función muy interesante que se llama gpcclick. Vamos a ver qué hace esta función. Vamos a ver el código Java. Esto mapea todos los botones de la interfaz de usuario de Google Play. con lo cual si tenemos aquí el botón de descarga si hacemos clic en él al mostrar un anuncio al usuario e inyectar código en la aplicación de Google Play se puede simular cualquier evento en la tienda. Si por ejemplo están buscando la aplicación la descargan la instalan la activan y ahora es hasta más fácil porque Google Play envía el ID de referencia. A mí esto me encanta porque han descargado algo de Internet Google Play hace todo el trabajo y se envían los IDs. Con eso ganaron millones y eso es lo que vimos el año pasado. Pero ese es el fin de todo. Bueno, hace unos meses me encontré con esta aplicación que me recordó algo en Google Play con un comportamiento malicioso pero me recordó algo. La aplicación me recordó la campaña Hummingbird. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, los dos tienen el nombre whale, ballena. ¿Vale? 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 Los dos tienen la palabra whale. Si miráis el nombre del paquete instalable no aparece whale. El emisor de certificado en este caso tenemos coincidencias que yo creo que no son tales. Humming whale es como llamamos a esta nueva campaña. Si esta es una ballena y si está en Google Play tendremos que salir a cazar ballenas porque no es solo una aplicación en Google Play. La gente de Humming whale es muy profesional y esto es probablemente aún más grande. Así que salimos de caza ¿Dónde podemos encontrarlas? Bueno, la primera cosa que podemos hacer es ver la cuenta del desarrollador de Google Play donde vemos el resto de las aplicaciones desarrolladas por el mismo desarrollador y no había ninguna. Era la única que estaba ahí para ese desarrollador. Si una de sus aplicaciones queda expuesta ellos no quieren que otras también se vean expuestas por eso solamente publican una. Y si queremos utilizar un utilizamos un algoritmo de similaridad para ver si encontramos más malware de este tipo. Encontramos otro y otras aplicaciones desarrolladas por el mismo desarrollador. Entonces en esta situación dijimos ¿qué podemos hacer cuando tenemos más de una aplicación? Esto explica por qué esta familia es especial. Así que nosotros decidimos crear reglas JARA que es un lenguaje muy sencillo y que escribe firmas estáticas y que se puede ejecutar en muchos binarios y con estas reglas JARA ejecutándolas en la base de datos podemos encontrar más aplicaciones. Y dijimos bueno esto no es suficiente tiene más bueno ya lo sabíamos que tenía más entonces para decidimos utilizar artillería pesada entonces intentamos analizar y ver qué era lo que hacían cada una de estas aplicaciones nosotros para eso utilizamos análisis de comportamiento es decir teníamos distintos motores que analizaban las aplicaciones de distintas maneras vamos a ver un par de ellas análisis estático y análisis dinámico esto nos permite entender distintos comportamientos distintos efectos de la aplicación cuando están analizados por este motor bien nosotros con el análisis estático podemos entender cuáles son los SDKs que se implementan dentro de la aplicación y también podemos ver llamadas de flujos que son relevantes para nuestra actividad en el análisis dinámico podemos ver fotos de las pantallas de los anuncios y también las llamadas que se han hecho a la red es decir que esos son algunos de los ejemplos que nos permiten entender qué es lo que está pasando aunque hay muchísimos más y esto es importante porque lo que hicimos y esta es una versión simplificada de lo que nosotros hicimos nosotros cogimos todas las aplicaciones de cámara que teníamos en el sistema cada una de estas aplicaciones sabíamos los comportamientos que podíamos encontrarnos porque los habíamos analizado las hemos distribuido en términos de anomalías de anomalidad vemos que todas estas aplicaciones utilizan la cámara utilizan el flash y si utilizamos este algoritmo de detección de anomalías nosotros ordenamos estas aplicaciones en función de su nivel de anomalía las primeras fueron las humming whale esta como digo esta es la versión simplificada y esta es la real cada regla es una aplicación y cada columna es un comportamiento aquí vemos que en la parte superior nos encontramos con muchísimos comportamientos y comportamientos que no habían sido detectados por ninguna aplicación de cámara en el sistema es decir que nos encontramos con muchos comportamientos que adoptan hummingwell utilizando esa detección de anomalías y al ejecutarlo podemos encontrarnos con más aplicaciones y de hecho algunas de esas aplicaciones que encontramos ya no eran cámaras y a nosotros nos gustó ver que también tenían otro tipo de aplicaciones como limpiadores etcétera entonces qué aspecto tienen en Google Play bueno se ven como cámaras muy interesantes también se han descargado muchas veces y también tienen buenas reseñas y una dice casi me arruina me estropea el teléfono qué bien que Google se haya deshecho de esta aplicación entonces la primera la próxima vez que descargues una aplicación no te olvides de leer las reseñas entonces aquí tenemos esta cámara en color naranja que se ve muy bien tiene muy buen aspecto la abrimos y podemos ver collage fantástico los efectos que puedes conseguir en las fotos aquí vemos está muy bien y después también nos encontramos con el anuncio y también vemos cómo desaparece la aplicación y estupendo ¿verdad? entonces ahora ya nos están redirigiendo a Google Play bueno os voy a decir qué es lo que pasó pero antes de eso os quiero demostrar cómo Hummingback y Hummingwhale están conectados bueno claro que el propio nombre ya implica una conexión pero bueno hay más hay más conexión ambos utilizan el mismo target tienen el mismo objetivo hacer dinero a través del anuncio la técnica es exactamente lo mismo a través de instalación de aplicaciones otra conexión son los certificados todas las aplicaciones de Android tienen que estar firmadas con certificados las que utilizamos en DSSL son muy conocidas y no solamente tienen información gráfica sino tienen información sobre quién emite el certificado y quién firma la aplicación como digo los desarrolladores de Hummingwhale eran muy inteligentes ellos los colocaron en distintas cuentas de Google Play y cada aplicación la firmaron con un certificado distinto eso también lo hicieron bien pero se olvidaron se olvidaron una cosa cambiar el emisor muchos de ellos contiene el emisor AMB no sé qué significa probablemente significa algo para ellos y también se equivocaron en lo siguiente este certificado también se utilizó en Hummingbird y como digo este es un error que cometieron se olvidaron de cambiar esto y la estructura del código fue muy parecida entre los dos malware y también tenían archivos nativos muy bonitos se llaman daemon ese es el nombre del archivo no el tipo de archivo y esta daemon lo que hacía era ejecutarse en segundo plano y creaba un socket local con la aplicación principal y si el socket se cerraba entendía que la aplicación principal también se había cerrado y entonces se reiniciaba es decir estaba todo el tiempo funcionando y también utilizó el iNotify de Linux asegurándose de que los archivos siempre estaban en la aplicación principal y si se borraban los archivos se conectaba con el servidor y le decían bien avisaban al servidor de que se había eliminado el malware también se olvidaron de cambiar el log tag que utilizaron todo el tiempo WZH y cuando hablamos del cifrado aquí avanzaron mejoraron en Hummingway pero utilizaron las mismas claves en las dos campañas y que estaban jarcodeadas en el propio archivo cifrado en la cabecera y en Hummingbird vemos un cifrado XOR-DES pero el payload iba solamente a un byte y ellos hicieron 0-1-0-1 y al final estamos hablando de 85 decimales y eso no es un cifrado real y es fácil de descifrar y en Hummingwell utilizaron RC4 y se cifró con DES pero la clave estaba en el propio estaba en el propio archivo Hummingwell invadió Google Play y lo hicieron principalmente porque habían cambiado dos cosas incorporaron técnicas anti-emulador y también dejaron el rootkit ya no utilizan exploits porque con exploits no puedes entrar en Google Play entonces vamos a hablar de la anti-emulación y porque es importante la mayor parte de los investigadores y las herramientas de investigación utilizan emulaciones para ejecutar archivos o binarios porque si es un malware no lo quiero instalar en mi dispositivo y si quiero comprobar 10.000 aplicaciones al día esto se puede automatizar hacerse fácilmente y cada dispositivo se puede borrar en términos de seguro si utilizamos anti-emulación para detectar si se está ejecutando algún emulador se puede y de esta manera uno no es detectado aquí tenemos dos anti-emuladores de Android principales que se utiliza en Google y el otro Genimotion y esto fue muy inteligente lo que hicieron porque la mayor parte del malware anti-emulating buscan el número de teléfono y se encuentran algo como 000 entiende que es un emulador o propiedades del dispositivo es decir algo muy fácil de cambiar si eres un investigador de seguridad y no quieres que te detecten pero para pipes buscar pipes es mucho mejor porque tienes que cambiar la propia arquitectura del emulador y con Genimotion ellos buscaron distintos tipos de archivos y también los demos de Genimotion y ellos también lo hicieron muy bien y esto también viene de un proyecto de código abierto y Hamming Willy ahora puede hacer absolutamente todo lo que quiera entonces ¿qué hacen en el momento que ven que pueden hacerlo? bueno tenemos la aplicación principal y dentro de esto tenemos dos componentes principales un archivo cifrado que se llama group png y droid plugin es una librería de virtualización que permite que cualquier aplicación ejecute cualquier aplicación android y no instala la aplicación sino que la ejecuta es decir puede hacer cualquier cosa o sea que está muy bien entonces ¿qué hay detrás de group png? aquí nos encontramos con una apk cifrada y que se descifra cuando se instala el malware y que se ejecuta android plugin y la aplicación principal tiene que tener todas las permisos para la instalación de la aplicación y muchas de las aplicaciones que utilizan Android Plugin tienen muchos permisos ellos están ejecutando esto y este group png utiliza algo parecido al sp model del que hablamos antes para cometer el fraude es decir donde el anuncio se presenta en toda la pantalla se descarga las aplicaciones del C y C y cuando la aplicación se descarga al dispositivo la aplicación también se puede instalar la aplicación promocionada se puede instalar no en el propio dispositivo sino en el archivo así que el fraude es algo así la aplicación se descarga del C y C se ejecuta en una máquina virtual y se activa ahí y aquí Hummingwell necesita enviar la referencia y el proveedor de atribución no sabe que ha sido instalado y los desarrolladores empiezan a ganar dinero esto es muy inteligente porque es silencioso el usuario no ve nada lo único que ve es la app ellos como digo lo hicieron de manera silenciosa y así es como llegaron a Google Play bueno a modo de resumen quiero decir tres cosas la tecnología de anuncios es inmensa y está todo el tiempo bajo ataque es necesario protegerse para desde Google Play y hay desarrolladores de malware profesionales y no estamos hablando solamente de ciber armas ni de ciber espionaje sino que crean herramientas a través de las que pueden ganar también muchísimo dinero muchísimas gracias por vuestra atención estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis y si no visitad mi blog gracias gracias Muchísimas gracias. ¿No? No. ¿Preguntas? ¿Alguna por aquí? Una pregunta rápida. Sí, claro. Bueno, tengo una pregunta rápida. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? ¿Crees que va a haber mejores controles en Google Play para evitar este tipo de infiltraciones? ¿Y ves una manera de proteger al usuario? ¿Crees que hay alguna solución para los dispositivos? Bueno, respondiendo a la pregunta, nosotros cuando descubrimos esto trabajamos con Google para detectar y para borrar, retirar estas aplicaciones. Yo creo que los usuarios de Google Play desarrollaron algo que se llama Bouncer para evitar que se descarguen estas aplicaciones. Yo creo que está mejorando y también el mercado está creciendo ahí, pero también los desarrolladores de malware. Yo espero que al final consigan pararlos, consigan interrumpir todo esto. Y la segunda pregunta, bueno, siempre hay una guerra abierta en este tipo de cosas. Uno de los problemas que nosotros encontramos es que muchas veces los bancos te quieren mostrar una pantalla donde tú les pongas los datos, etc. Entonces, para hacerlo, necesitan saber cuál es la aplicación que tiene el usuario. Las primeras versiones de Android, esto era muy fácil, pero después de que muchos malware utilizaron esto, ese APD se retiró, pero se encontró otra manera de hacerlo. Con todas las versiones de Android, especialmente la segunda, bloquea los APIs que utilizan el malware. Pero esto también impide a los desarrolladores legítimos que hagan lo que quieren hacer. Y la segunda cosa es que los desarrolladores de malware siempre encuentran una salida, siempre encuentran una manera de evitar esto. Entonces, yo no sé cómo vamos a evitar esta ingeniería social. No puedes bloquear absolutamente todo. Porque no podrías, impedirías el desarrollo de apps legítimas. Y lo bueno de Android es que tienes acceso a todo esto, ves lo que se está ejecutando, puedes interactuar. Y ahí es más cerrado. Es decir, hay ventajas y desventajas a bloquear este tipo de cuestiones. Bueno, yo tengo otra pregunta. Es arriesgado tener un binario nativo, porque la implementación sería muy sencilla para evitar problemas en distintos dispositivos. ¿Por qué utilizar o utilizar un binario nativo? Bueno, en primer lugar, yo creo que los archivos nativos permiten evitar más la detección utilizando código nativo. En segundo lugar, utilizar código nativo muchas veces te da más opciones, más opciones, te permite hacer más cosas. Ofuscación, esconderte de los antivirus, por una parte, y por otra parte, conseguir más poder. Puedes hacer más cosas cuando se está ejecutando un código nativo. Y también en los dispositivos ruteados puedes hacer muchas cosas con nativo y, en cambio, no tanto en Java. ¿Alguna pregunta más? No, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Alan. Gracias. 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 Gracias.